Música Dicen que para ver los milagros solo hace falta cerrar los ojos y mirar con el corazón. Pero, a veces, son tan evidentes que se pasean majestuosos en medio de una multitud. Mi esposa se acostó en la cama de la madre Laura, hicimos oración y a las cinco semanas Sandra estaba en embarazo. La abrieron, pues la vieron y el doctor Restrepo la llamó y le dijo, hermana venga, mire. Entonces ella la miró y entonces le dijo, usted no cree en milagros, esto es un milagro. Y le dije, yo sí creo doctor. Aquí pasó algo raro, es muy serio pero no me dijo más nada, pero yo sí le dije, fue un milagro. Hombre, la sanción del pulmón es muy importante, pero lo más importante para mí, me eva el eso. Hombre, la sanción del pulmón es muy importante, pero lo más importante para mí, me eva el eso.